Hola Marcelo y hola a todos aquí en EscuelaJedric.com ¿Qué tal? Y saludos a todos. ¿Cómo estamos Adrián? Bien. ¿Qué nos traes hoy Marcelo? Volvamos a estudiar algo que es sencillo para ciertos jugadores, pero para el que se inicia es importante, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, el de las casillas claves. O casillas ganadoras de 20 de la ganada. Como estamos viendo en el tablero, tenemos una situación donde las mangas tienen peón y rey contra rey. Va, sí. Un final de partido, un final de rey, donde cuenta también un tema muy importante que se llama oposición. La oposición, ¿sí? Pero lo vamos a ver desde el punto de casilla ganadora que también va a ser fácil. Pero, otra cosa que quiero decir aquí, que el objetivo de las mangas es llegar del peón a la octava fina y transformarla en gama. Y después se podrá dar el mar. ¿Sí? Va. Y una de las cosas más importantes es, que hay que recordar, que siempre el rey tiene que ir por delante del peón. Va. Si no serían tablas. Va. ¿Sí? Siempre que el rey pase por delante del peón, tendrán buenas posibilidades de poder ganar. ¿Verdad? Entonces las casillas claves son fácil de encontrar. Cuando uno ve las casillas claves y se sitúan ellas, va a ganar siempre la posición. Siempre va a ganar la partida. En este caso el rey peón contra rey.